Y bueno, estamos buscando esto así como trucos A ver, esto va a ser algo rápido No es que sea un gran truco Ni una gran cosa Les voy a explicar más o menos como va esto de los esclavos A ver, un método para obtener esclavos rápido A ver, tampoco es un método para obtener esclavos rápido Porque a lo que yo voy a llegar, tienen que llegar más o menos a nivel Es decir, para las herramientas que yo voy a usar Tienen que tener más o menos nivel 50, por ahí Un poquito más, un poquito menos Y es que voy a utilizar una cachiporra de acero Y unas cadenas Bueno, la cachiporra de acero y las cadenas A ver, no importa la cachiporra, le dice acá, no Porra, perdón A mi país se le dice cachiporra, a esto acá le dicen porra El nivel en realidad no importa Simplemente esto lo hace más rápido, digámoslo de esa forma Que es, a ver, cómo vamos a domesticar a un esclavo Este es un método muy simple, muy sencillo, muy directo No tiene truco, no tiene la gran cosa Es simplemente, nos acercamos a alguno Como acá tenemos a Jaimito, que nos va a servir de prueba Ahora tenemos un arquero ibórico Que nos ve así, dice, ah, estoy defendiendo el lugar Y nosotros nos hacemos, ah, tengo que pasar, tengo que pasar Y cuando el tipo no nos ve, nos ponemos atrás, hola, somos amigos ¡Pum! Le damos la cabeza Le hago un par de golpes, un parecito, más de golpes Así, le seguimos jodiendo Y después cuando está en el piso, apretamos el cuadrado O cualquier botón que sea, porque acá estoy en Playstation Puede ser en cualquier otro Y lo vamos llevando hasta alguno de estos Tres ruedas de esclavos Las tengo todas llenas, así que no puedo botar más Y bueno, a ver, hay una rueda que es más pequeña que esta Digamos que está la media Acá está la grande Y después una más pequeña Que es simplemente para un único esclavo Estas que son de tamaño medio O la rueda normal Son para cuatro esclavos Que voy a poner acá Carne cocida, ¿no? Y estas que son más grandes Ya son para ocho esclavos ¿Qué les vamos a dar? ¿Cómo? O sea ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros venimos así con la cuerda Vamos a mostrar otra vez lo de la cuerda Aunque no me lo va a permitir poner Nosotros nos acercamos y decimos ¡Ah! Queremos ponerlo acá, ¿no? Entonces entramos Nos dice que no queda espacio para poner la rueda Y simplemente no lo podemos poner Pero una vez que nosotros lo podamos poner Nos va a aparecer el personaje acá Y acá abajo El como se va domesticando, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Nosotros tenemos que poner acá los esclavos Y comida que puedan comer Digo, comida que puedan comer Porque no todos los esclavos Te comen lo mismo Es decir, en promedio Comen sí Lo mismo Pero hay algunos que, por ejemplo Comen carne cruda humana Y otros que no Tiene que ser cocida Y no te comen Carne cocida En este caso Todos comen Carne cocida humana Hago la salvedad Porque hay algunos tipos de carne Es que tampoco te comen Hay algunos que comen huevos crudos Otros que no los comen Etcétera Por ejemplo Esto Que es Vallas saladas Hay algunos que las comen Otros que no Y otras que sin comer Su comida especial, ¿no? Acá yo les voy a mostrar Que tengo más comida que se está haciendo Y distintos tipos Tenemos Por un lado Carne Asada especial La carne Común O sea Carne humana Cocida Y carne de asado Troceada También se nos van a hacer Gachas Que Vamos a ver si les puedo mostrar Algunos que tengan gachas Acá Nosotros acá tenemos gachas Que esto Lo comen todos Lo comen todos ¿Qué es lo que pasa? Veámoslo de esta forma, ¿no? Supongamos Más o menos cada trozo de carne Se podría llegar a tardar Unos Dos minutos Más o menos Un poco más Un poco menos Un minuto y medio Supongámoslo de un minuto y medio Mientras que una gacha Se come En segundos No No se come No se tarda mucho Supongamos que como mucho Veinte Treinta segundos Y ya se come Un plato de gacha ¿Qué es lo que pasa? Nutre menos Y la verdad es que lleva O sea Cada gacha Le lleva más tiempo Porque da menos Digamos menos Adiestramiento ¿No? Pero que es lo que pasa Como podemos hacer Una enorme cantidad De gacha Que se hace Con una sola semilla Y con Creo que dos o tres De planta Salís un rato A farmear un poco De eso Y te podés hacer Una cantidad Impresionante Que cada semilla Y cada cantidad De planta Te dan Diez platos Tenés un poco de eso Y como verán Acá tengo Para dos horas O sea Con dos horas Se hacen todos estos Sinceramente Es mucho mejor Lo de poner las gachas O las va a beneficiar más Es mejor poner gacha Que poner carne O cualquier otra cosa Porque realmente Como les digo Carne No todos lo van a agarrar Por ejemplo Puede llegar a pasar Que ponga acá la carne Y que me figura Como que se están farmeando Y se me farmeen Dos o tres Y el otro No le guste la carne Y deja de farmearse Mientras que las gachas Les va a gustar a todos Y todos la van a comer Así que Eso es por el lado De que darles de comer Ahora lo que les voy a mostrar Es Cómo podemos hacer Para Acelerar dicho proceso Bueno Acá yo ya tengo A dos que se hicieron Pero Cómo podemos acelerar el proceso Simplemente Capturando capataces A este vamos a ponerle Un capataz Ibórico A ver No Voy a empezar Voy a empezar De a poco Voy a poner un Nordemite Nivel 1 Para que vean Ninguna diferencia Grande Aparente Lo sacamos No pasa nada Vamos a poner El capataz Ibórico Nivel 3 Perdón Que yo me estaba Olvidando Una cosa Porque Si no están comiendo Obviamente Que no va a pasar nada Perdón Un error mío Quería mostrarles Esto Pero veo que No tengo gachas Acá Que no se están haciendo Las gachas todavía Voy a sacarlo De acá Para Bueno no En realidad Vamos a mostrarla Vamos a mostrarla Acá Perdón Vamos a mostrarla Acá Ya que tenemos La gacha puesta Acá Vamos a mostrarla Acá Total Es lo mismo Y como verán Abajo Cómo se aceleró Todo de golpe Por poner Un esclavo Un esclavo Capataz No Lo sacamos Ven cómo se reduce Qué es lo que pasa Si ponemos Un libórico Nivel 3 Directamente esto Ya se me hicieron Varios de una Sacamos el libórico Nivel 3 Para ver Otra cosa Qué pasa Si ponemos Uno de nivel 4 No es que te acelera Mucho Pero te lo termina Casi todo de una Vamos a poner El nivel 3 Para que Simplemente Sigan Y me voy a llevar Este para Que se puede hacer En los otros Así que bueno Gente Más o menos Será esto Lo que quería mostrar Tenemos para acelerar El proceso Para hacerlo Un poquito Más rápido Y mejor Tienen que hacer eso O sea Denle Gachas Herramientas Para utilizar La más fuerte Que tengan De cachiporra La de hierro Lo reforzado Lo mejor Que tengan Va En cuanto A como traerlo Y con eso La verdad Es que con Las lianas simples La más Primitiva Es más que suficiente Hagan varias Y simplemente Con eso Lo resuelven No es tan necesario Cadena Yo saqué cadena Simplemente Porque se me ven mejores Y la saqué Para mostrar En cuanto a lo que es comida Pueden darle Las mejores Que son como La carne exótica Y todas esas cosas Que Si van a tener Una diferencia Pero para mi Yo diría No se molesten No le hagan comida Súper elaborada Simplemente Tengo Tengo 28 de estos Y 90 De estos No Y ya sé que Por lo menos Unos 100 200 de estos Se me van a hacer Que voy a tener Como para dos horas Si ustedes quieren salir A hacer cosas Simplemente Le ponen eso Cantidad Y listo Va a llevar mucho tiempo Si Pero el lado bueno Es que lo pueden hacer Hacer dos O tres Ruedas Y dejar A muchísimos Este A muchísimos Esclavos Haciendose Yo por ejemplo En este caso Tengo Dos de ocho Dieciséis Y más uno De cuatro O sea Para hacer Veinte Esclavos Con darle Dos horas Acá Que se hagan Solo Yo puedo Seguir con el juego Tranquilamente Y se van A hacer Para acelerar Ese tema Pongan Capataces Aunque sea Nivel uno Ya vieron Que les hace Mucho más rápido La cosa Si le ponen Nivel tres Es un colazo Porque los que son Más básicos Se van a hacer Al toque No van a tardar Mucho tiempo Van a tardar Ponerle diez Veinte minutos Ya se hace Los de nivel uno Así que bueno Gente Más o menos La cosa es así Espero que les haya gustado Si es así Un pulo para arriba Si no es así Recomenden a sus amigos También a sus amigos Comenten Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Hasta luego Este pobre Ni siquiera sabe La que le espera Porque como no lo puedo domesticar Le llegó la hora de morir Bueno gente Vamos a resolver las cosas Y nos vemos